Hola Webflowers, mi nombre es Feli Gonzalo y soy parte del equipo de Edgarala. En el tutorial de hoy te voy a enseñar a cómo puedes crear formularios multi-step o multipasos en Webflow. Para ello, en la agencia hemos creado un tool que te permite transformar todos esos formularios hechos en Webflow en formularios multi-step. Así que vamos directamente a Webflow que te voy a enseñar cómo se hace. Bueno, antes de adentrarnos en el tutorial dentro de Webflow, quería mostrarte que este es el clonable que hemos creado en Edgarala, donde hemos creado un formulario multi-step y directamente clonando dentro tendrás toda la documentación y también el código Javascript que necesitas. En este caso, yo lo que he hecho para el tutorial es clonar este proyecto, pero he borrado algunas ideas, algunas clases y sobre todo el código Javascript que permite transformar este formulario que tenemos aquí en un formulario de multi-step, un multipasos. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de crear un formulario multi-step es añadir un elemento de formulario, un componente de formulario de Webflow y dentro de él lo primero que tendremos que hacer es añadir un elemento de tab, un componente de tab de Webflow que lo podemos encontrar aquí, si lo añadimos aquí en add, aquí abajo vamos a encontrar el elemento de tab, este es el que tendrías que añadir. A partir de aquí, lo que permite el tool que hemos creado a partir del código Javascript es que cada paso será un tab dentro del formulario. Este sería el paso 1, el paso 2, el paso 3 y lo que hace ese código Javascript, entre otras cosas, es que cuando el usuario clica en el botón de Next, pasará en este caso del primero al segundo y así, le vas dando a Next y va siguiendo los siguientes pasos. A menos que en este caso tú hayas añadido un input que sea requerido y te dirá que lo tienes que rellenar para pasar al siguiente paso. También igualmente puedes ponerle un botón para volver atrás, que el usuario, esto es opcional, no tienes por qué hacerlo, pero lo puedes hacer. Entonces, esto sería lo que es el componente del formulario, que se compone entre lo que es el tabs menu, que son estos dos elementos de aquí a la izquierda, y el tabs content, que sería donde aparecen todos los inputs, todos los campos del formulario que vamos a añadir. No es obligatorio en este caso que muestres lo que es el tabs menu, lo podríamos ocultar directamente aquí y no pasaría absolutamente nada. En este caso, el diseño que tenemos del formulario lo requiere y lo hemos puesto, pero en tu caso, si no lo tienes, no pasaría nada, lo puedes ocultar directamente. Lo más importante y lo que tienes que mostrar es directamente los pasos, los diferentes tabs que tenemos aquí. Entonces, una vez que hemos añadido ese elemento de tab dentro del formulario, aquí ya podría empezar con el estilo y en cada uno de los tabs, empezar a añadir cada uno de los campos que queramos. En este caso, hemos añadido cuatro campos. Un campo de plane, que se le llama en Webflow, que es para textos, uno de teléfono y uno de email. Y importante, en cada uno de esos tabs, veremos que tenemos que añadir un botón de Next. Un botón de Next en el primero y a partir del primero, el botón de Back, en el caso de que lo requiera tu diseño. Importante que en cada uno de esos tabs, ese botón de Next tenga una clase, una clase que sea exactamente la misma en todos los botones Next que vamos a poner en los diferentes tabs. En este caso, hemos añadido uno. En el segundo tab, hemos añadido otro. Con la misma clase, aunque tenga una de las mismas clases, en este caso NextButton, valdría. Entonces, una vez que hemos configurado y hemos añadido todos los campos en cada uno de los tabs, el último paso, el último tab, será el de Submit. Aquí sí tendríamos que añadir un botón de Submit, que puedes añadir directamente desde los elementos de formulario. Esto sería un botón de Submit. Y estos serían todos los elementos que tendrías que tener diseñados y añadidos dentro de cada uno de los tabs. Una vez que tenemos esto, si nos vamos a la documentación, vamos a ver, estos serían los primeros pasos, el primer paso, el segundo paso y el tercero. Ya lo hemos comentado. Y el cuarto paso sería copiar el script. El script sería todo el JavaScript que hemos creado y que vas a copiar directamente desde lo que es el clonable. En este caso, yo tengo aquí el clonable y si nos vamos a, si clicamos aquí en las páginas, en Multistep Form, hacemos scroll, encontraremos lo que es el código JavaScript que necesitas para añadir, para transformar lo que es tu formulario en un formulario de Multistep. En este caso, pues directamente nos vamos aquí en nuestro proyecto, vamos a nuestra página y antes de cerrar la etiqueta Body, aquí vamos a añadir ese JavaScript. Lo único que tenemos que modificar en este JavaScript, no te tienes que preocupar de nada, solo tienes que modificar esto de aquí, que son las variables que ahora te explico cómo funcionan. Aquí, como vemos en la documentación, te indica qué son las variables que tienes que modificar, que será Word, Forward Button, Back Button, todas ellas requieren de que le añadas una clase o un ID dependiendo del que tú le hayas dado en tu proyecto. En este caso, el botón, este sería el primero, que sería el botón de Next, que en este caso tenemos exactamente el mismo, que es Next Button. Te lo muestro aquí, vamos a uno de los, le damos a Save y nos vamos a, por ejemplo, a este de aquí. Como veis, todos los botones tienen en la clase Next Button. Y en el de Back, pues tenemos la clase de Link Back. Vamos nosotros a ver a lo que es el script. Hacemos el scroll, entonces tenemos ya estos dos configurados, después nos indica que el tercero será el Submit Button. Le tenemos que añadir en este caso un ID. A diferencia de las clases, en este caso se añade una almohadilla para los IDs. Entonces, pues nos iremos al último paso, vamos a organizar esto y nos vamos al último paso, al botón de Submit, le podemos dar la clase o la que pone ahí o otra, ¿vale? Le vamos a dejar la misma de Submit. El siguiente elemento variable que tenemos que modificar sería el Form, ¿vale? Pues aquí tenemos que copiar esta ID o darle una y modificarla aquí. Vamos a copiar la misma que tenemos aquí. Importante, ¿vale? Que esto lo tenemos que hacer en el elemento de formulario, pero te explico exactamente dónde lo tienes que hacer. Lo copiamos aquí y nos vamos al elemento de formulario. Este es el FormBlock. Aquí no lo debes de añadir, sino lo tienes que añadir porque si nos fijamos, esto es una etiqueta DIP. Lo tenemos que añadir en el segundo, en el que se llama Form, ¿vale? Cuando veamos aquí que tiene una etiqueta de Form. Aquí pues añadimos lo que es el ID, ¿vale? El que le queramos dar. Lo guardamos y nos vamos a los siguientes elementos que tengamos que modificar. Y estos tres últimos, pues bueno, corresponden a lo que es, vamos a verlo aquí en la documentación, la clase del componente de tab, ¿vale? Otro es la clase del componente de tab panel y el de tab link. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, si nos vamos aquí otra vez a la estructura, tenemos que ver, este es el elemento de tab, que es multi-step tabs, multi-step tab link es el de los links y el de multi-step tab panel es el de tab panel. En este caso, tú puedes tener otro diferente, puedes modificarlo y lo único que tendrás que hacer es, una vez que lo hayas definido todas esas clases, venirte aquí al script y modificar cada uno de ellos. Entonces, una vez que tenemos esto, ya estaría totalmente configurado, ¿vale? Ya tendríamos un formulario multi-step. Vamos a publicar y vamos a ver correctamente de qué funcione. Una cosa importante, déjalo configurado desde el principio en lo que es en el paso 1, ¿vale? Entonces, aquí, antes no estaba configurado, estaba en el último, lo dejamos en el primero, de esa manera, pues cuando abra el usuario, en este caso la página, estés en el paso 1 y no estés en el paso último, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se publica y veremos cómo funciona. Vale, pues ya lo tenemos publicado. Si nos vamos aquí, vamos a ver cómo funciona. Aquí, bueno, pues son elementos que están, vamos a ponerle lo que sea, ponemos aquí elementos. Por ejemplo, vamos a dejar el email que es obligatorio y no lo vamos a escribir. Si le damos a Next, no aparece que este, digamos, este field o este campo es requerido. Hasta que no lo escribamos en este caso, pues no podríamos pasar. Así que vamos a rellenarlo. Aquí, pues no hay elementos obligatorios. Podríamos clicarle al Back y vuelve atrás. Si le clicamos al Next y así, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, esto es un elemento obligatorio. Nos va a decir que lo tenemos que rellenar, si no nos deja pasar el siguiente paso. Vamos a cambiarlo aquí, por ejemplo, para Beginner y aquí Advanced. Le damos al siguiente. Esto pasamos porque no es obligatorio. Esto no, en este caso lo hemos añadido a nivel de ejemplo, pero si no, digamos, contratas un, lo que es un hosting de Webflow, no te permite subir ningún archivo. Así que lo vamos a pasar. Esto es prueba, por ejemplo. Y le damos a Next. Y por último, pues ya lo tendríamos. Le damos a Submit y automáticamente ya con el diseño que le hemos dado a nosotros, en este caso, cuando se envía con éxito, pues se envía el formulario. Y de esta manera es como tú puedes crear un formulario, transformar un formulario normal de Webflow en un formulario multi-step. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o sugerencia con la herramienta, lo puedes dejar ahí abajo en los comentarios. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.